En medio de los aprestos para una reforma fiscal establecida en el único pendiente de los tres pactos que manda la ley de estrategia nacional de desarrollo y para la que el gobierno, pese a que ha convocado a un diálogo no ha elaborado su borrador, es tema de debate entre comerciantes, autoridades y consumidores, el incremento en el precio del arroz. El producto que más ha sido afectado en todo ha sido el arroz, el arroz, que el arroz tiene varios meses, que es semanalmente un aumento agresivo, sin pensarlo y sin medir cuenta nada, sube para allá, nuevo precio. Así en la libra vamos a comer, pero todo esto vamos a pagar justo por pecador, porque la gente quiere esto, la gente pide cuatro años más, muy contento, pero vamos a comer arroz a 100 pesos, pero que lo comamos todo, que puede y que no puede. Un aumento de 1.200 pesos en el quintal de arroz que coloca la libra entre 35 y 50 pesos en mercados y colmados del país es motivo de preocupación entre comerciantes detallistas que acusan al ministro de Agricultura Limber Cruz de entregar a dos o tres grandes productores los recursos que destina el gobierno para mantener la estabilidad del sector. Eso implica que le estamos vendiendo la libra del arroz selecto a 33 pesos con 60 centavos a los dueños colmados para que lo vendan a 40 pesos. Muchos lo venden quizás por desconocimiento de sacar por ciento, porque un 20% da 40 pesos, le están vendiendo hasta 45 pesos. Rechazamos el aumento indiscriminado que presenta la libra de arroz, principal producto de la canasta familiar, que el aumento en el quintal tuvo un aumento de más de 1.200 pesos, que hoy se vende la libra a más de 50 pesos en los hogares dominicanos y en los comercios. Nosotros somos que llevamos el arroz importado, lo llevamos a los barrios, a los barrios más necesitados, donde un pobre pueda llevarse un arroz con los precios abaratados, ya que el comercio detallista es que trae ese arroz a los barrios, no son los grandes empresarios, no son los grandes arroceros. La reacción del ministro Limber Cruz y demás autoridades relacionadas a la producción y regulación de precios de los productos no se hizo esperar negando de manera rotunda la acusación y atribuyendo cualquier alza a una especulación bajo la afirmación de que en el país hay arroz suficiente para abastecer la demanda. Porque la persona que denuncia eso lo conocemos muy bien y también sabemos lo que persigue. Ahora bien, yo como ministro de Agricultura y hablando de las informaciones, como te la expliqué anteriormente, te puedo decir que aquí hay mucho arroz. Algunas de las factorías que crece un poco, que ha subido un poco más, pero el arroz que consumimos, el Selecto B, ha mantenido un precio estable, como dijo el ministro, va a haber suficiente, hay suficiente, hay suficiente en almacén, las factorías tienen suficiente y es un trabajo de monitoreo constante. Especulación o no, lo cierto es que con arroz a 50 pesos, las habichuelas rojas a 80 y las giras a 60, el galón de aceite pequeño a 285, los huevos a 8 pesos la unidad, la libra de cebolla a 70 y la de ajo a 150, el litro de leche a 75 pesos, la libra de carne de res a 175, la de cerdo a 140 y la de pollo a 66, se hace cada vez más difícil para personas de escasos ingresos llevar a su mesa el popular plato criollo conocido como la bandera dominicana. Los que tienen que bajar un poquito más de lo que está, porque imagínese usted, no hay más nada. ¿No hay forma de comprarlo? No, porque a los pobres no se hace difícil, porque siempre hay mucha gente en la casa y dos libres y tres no alcanzan. ¿Qué reforma ni reforma? Si aquí hay que una reforma no vamos a tener que ahorcar todos los dominicanos. Ante la inminente necesidad de una reforma al sistema tributario de República Dominicana, donde ningún sector está dispuesto a que se le cargue más el dado del gobierno en frente al desafío de no matar lo que los empresarios definen como la gallina de los huevos de oro y buscar un equilibrio entre los ingresos fiscales y la estabilidad económica que tanto promueve y que ha sido reconocida incluso por organismos internacionales. Para Proceso, Rosalba Escalante.